En los últimos 84 votos, la Asamblea Nacional resolvió la noche de este miércoles devolver al Ejecutivo la proforma presupuestaria 2020 con la inclusión de 17 observaciones. El Legislativo pide planes de contingencia para recursos que, estando presupuestados, no significan ingresos seguros. De momento se cuenta con 17 observaciones a la proforma presupuestaria planteada por el Gobierno y en medio del debate hay coincidencia de criterios. Los legisladores muestran su preocupación, por ejemplo, por un gasto corriente que se mantiene casi inalterado. En el gasto corriente solo se está bajando el 1,7%. En la Comisión de Desarrollo Económico ya hubo unanimidad en las observaciones que ahora se debaten en el Pleno. Entre ellas se sugiere al Ejecutivo establecer un plan de contingencia en el caso de los cerca de 2 mil millones de dólares que se espera por la monetización de activos. Consideramos que no se puede clasificar como ingreso permanente, sino como ingreso no permanente. Como también, si es que no se cumple el valor del precio del petróleo que está establecido, algo más de 51 dólares o otras condiciones, debe haber un plan de contingencia. No obstante, entre las observaciones se plantea, además de revisar los ingresos por monetización, estrategias para reducir la evasión y ilusión de impuestos, además de garantizar inversión en educación y garantizar el cumplimiento de asignaciones para el sector salud. Este último rubro ha sido motivo de la preocupación expuesta por varios asambleístas. Es el caso de los recursos para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. No vamos a permitir que se reduzcan 8 millones de dólares a una lucha tan importante y también para prevenir, sobre todo, estos atentados a la mujer ecuatoriana. Lo cierto es que no se trata de una proforma con gran aceptación y que, seguro, tendrá cambios. Nos vamos a andar un poco menos que el año pasado, pero igualmente ya tenemos que empezar a cubrir compromisos de deuda externa e interna que tenemos que bordean los 7.700 millones de dólares. Luego de este debate, el Ejecutivo tiene 10 días para ratificarse en su propuesta original o aceptar las observaciones y adaptarlas a un nuevo documento que regresaría al legislativo para su aprobación. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas.